La noche de hoy El equipo que se lleva la victoria Irá ¡Nervios en las arenas! ¡Atención! ¡Qué momento! ¡Qué drama! ¡Qué nerviosismo! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Vámonos! ¡Concentración extrema! ¡Es cuestión de velocidad! ¡Nadie quiere perder! ¡Hoy lo dejan todo! ¡Toda una guerrera! ¡Espectacular! ¡Por la victoria! ¡Gracias! ¡Gracias!